¡Hola! Bienvenidos a mi juego del mes. Vamos a empezar la semana viendo, como decía el viernes, el tablero, entre comillas, de cada jugador. Es decir, la hoja de civilización, que es bastante grande, qué significa cada cosa y cómo se maneja un poco todos los componentes de ella. Como ya había dicho, los jugadores tendrán un tablero propio, que es como este. Este es el tablero del jugador rojo. El jugador rojo, como decía en el vídeo anterior, puede ser humano, que tiene el símbolo de la mano, si recordáis la sección inicial, o puede ser, por el otro lado, un tipo de extraterrestre. En este caso es el imperio Eridani. Este tablero es doble, como decía, porque el mismo color representa a una raza de humanos o a una raza alienígena. Y por tanto no se podrán acoger a la vez estos alienígenas y los humanos rojos, porque son del mismo color. Los tableros pueden tener alguna variación, ahora os explicaré cuál, pero en principio la estructura siempre es similar. En primer lugar tenemos por la parte exterior un contador, que va hasta el 40, y tenemos tres fichas octogonales de madera, de tres colores, marrón, rosa y naranja, que representan los recursos. El naranja representa el dinero, el rosa representa la ciencia y el marrón los materiales. La ciencia ya la habíamos visto en el vídeo anterior, sirve para investigar tecnologías, aquellas fichas de tecnología que teníamos en el tablero central, que en cada turno iban saliendo. Bueno, pues esas fichas tenían un coste, recordad, tenían un coste, y tenían un coste mínimo, y se pagan precisamente con la ciencia. Supongamos que tenemos el medidor de ciencia en 8, pues podemos investigar una tecnología que nos cueste hasta 8. Pero, cada una de esas tecnologías, voy a coger una de ellas, cada una de estas tecnologías, una vez que la cogemos, por ejemplo, tenemos esta, que nos cuesta, que es de rueda dentada, que nos cuesta 6, con un coste mínimo de 4. Ahora vais a entender cómo funciona el coste mínimo. Si yo compro esta tecnología, que me cuesta 6, y tengo 8, tengo que bajar 6, me quedo con 2, de ciencia, y la coloco en la zona, aquí tengo las 3 filas, la estrella, los cuadrados y la rueda dentada. La coloco en la parte más baja, en este caso sería aquí. Y ya tengo esta tecnología disponible, fijaos que tengo toda una fila. Si ahora investigo otra tecnología, o si encuentro otra tecnología del mismo tipo, vamos allá, alguna tiene que haber. Si yo ahora investigo, vamos allá, aquí, una tecnología como esta, que también es de rueda dentada, la colocaría aquí. Fijaos que ahora esta tecnología me cuesta 14, pero como yo ya tengo una, es decir, como iría en este hueco, yo me dice aquí que tengo menos 1, es decir, me cuesta 1 menos 13. Lógicamente, con 2 de ciencia no puedo pagarla. Si pudiera pagarla, si tuviese bastante ciencia, pagaría, en este caso, pagaría 14 menos 1, 13. Estoy en 20, pues me quedaría, tengo que pagar 13, me quedaría en 7 y la colocaría aquí. La siguiente que compre me descuenta 2, la siguiente me descuenta 3, la siguiente 4, la siguiente 6 y la última 8. Siempre que sean del tipo rueda dentada, claro, porque cada uno de los tipos tiene su cuenta, digamos, su fila. Además, cuando llegue hasta el nivel en el que me marque un punto, yo aquí tengo un punto de victoria al final de la partida. Si he llenado todo esto hasta aquí, un punto de victoria. Si lo he llenado hasta aquí, dos puntos de victoria. Si lo he llenado hasta aquí, tres puntos de victoria. Y si he evolucionado todas las tecnologías del mismo tipo, todas las que me cambien, digamos, porque hay más que estas, pues tendría 5 puntos de victoria al final. Digamos que la tecnología, además de permitirnos evolucionar la nave, nos va a permitir ganar puntos de victoria si llegamos a un momento, digamos, alto. Bueno, ¿y cómo evolucionábamos las naves? Recordad que teníamos unas fichas cuadradas, os vuelvo a coger una para que podáis situarla. La verdad es que son demasiadas cosas juntas. Por ejemplo, esta que habíamos visto, que nos daba un dado rojo. Bueno, yo esta podía cogerla si tenía la tecnología, si había investigado la tecnología que me permitía tenerla. Bueno, ¿y qué hago con ella? Bueno, pues cada civilización tiene tres naves, tres tipos de nave y una estación, una base estelar que es un poco especial. Fijaos que las naves tienen unos planos que indica, según el tipo de la nave, indica qué cosas lleva. Esta es pequeñita, tiene cuatro huecos, esta es un poco más grande, que tiene seis, y esta es más grande, que tiene ocho. Y la base espacial tiene cinco. Bueno, pues yo puedo adquirir una de estas piezas, cogerla porque realmente no me cuesta si ya tengo la tecnología, y colocarla en un hueco vacío de mi nave o en uno lleno tapando lo que tenía debajo. Eso es posible. Y de esta manera puedo evolucionar las naves. Ojo con una cosa. Las naves producen energía, que es el rayo. Y cada cosa consume energía. Por ejemplo, esta nave produce tres y ya consume dos. Por tanto, yo no puedo poner esto aquí porque me consume cuatro. No tengo energía suficiente. De hecho, tampoco podría ponerla aquí porque esta nave produce tres, consume uno y consume uno. Le queda uno libre y este me cuesta cuatro. O sea que para poner esta mejora en mis naves, tengo que evolucionar primero una tecnología y conseguir una mejora que me dé más energía. Hay que jugar bastante con esto. Esto se entenderá mucho mejor durante la partida. Bueno, pues en estos planos de las naves se colocan las fichas de mejora. ¿Y qué significa esto? Significa que nuestras naves de este tipo tienen esta mejora. ¿Y qué son las naves? Pues tenemos unas cuantas figuras plásticas que representan los tres tipos de nave. Son el interceptor, es la nave más pequeña. Cuesta tres marrones. Tres de material construir esta nave. La nave media es el crucero, que cuesta cinco. Y la nave más grande, Dragnaut, se llama, cuesta ocho. La base estelar, que se representa con unas fichas, es como una especie de nave pero no puede moverse. Simplemente es como algo de defensa en una sección por si alguien nos la ataca, pues tener como una nave permanente ahí. Fijaos que las naves, las bases estelares no tienen movimiento, se representa el movimiento con estos hexágonos, pues no tiene, no se puede mover. Y cuesta tres construirla. Para construir una base estelar hay que tener la tecnología, pero los humanos ya la tienen de serie. Es esta tecnología que ya viene grabada en el tablero, no es una ficha, ya viene siempre de serie. Y por último, las dos construcciones que habíamos visto, que eran el monolito y la estación orbital, el monolito nos daba puntos de victoria y la estación orbital nos permitía tener producción poco artificial, están aquí, cuestan cinco y diez de materiales. Bueno, ¿y qué son los materiales? Pues los materiales son otro tipo de recursos que se representa con este octógono marrón. Bueno, este más bien, este cilindro octogonal marrón. Y funciona como la ciencia, se coloca por aquí, nos iremos subiendo o bajando y cada vez que quedamos con, por ejemplo, construir una de estas naves, tenemos que pagar tres. Entonces, reducimos en tres los materiales. Una de estas, pues cinco, reducimos en cinco, estamos en siete, nos quedamos con dos y así cada una de ellas. Por tanto, ya conocemos la ciencia y ya conocemos los materiales, que valen para las naves. La ciencia evoluciona, las naves, las naves se compran con materiales. Y nos queda un medidor, que es el medidor naranja, que es el medidor de dinero. ¿Para qué vale el medidor de dinero? Pues de hecho es casi lo más importante, como siempre, del juego. Ya que los jugadores tienen una serie de discos que se irán poniendo por aquí e irán tapando todos estos números hasta el final. Todo esto estará tapado. Según se vayan haciendo cosas o conquistando planetas, estos discos se irán poniendo, recordad que en las secciones de tablero teníamos un círculo donde podíamos poner uno de estos nuestros discos para indicar que esta sección era nuestra. Bueno, pues cada vez que pongamos un disco en un planeta o que realicemos una acción, las acciones están aquí, indicadas, son las seis acciones que se pueden hacer durante el turno, ya hablaremos de ellas. Pues si yo quiero hacer una de estas, tengo que poner un disco para indicar que la voy a hacer. Cada vez que haga esto, iré descubriendo números que hay aquí. Y esto es lo que me cuesta realizar acciones. Por tanto, mi primera acción, o la primera, digamos, sección que conquiste en el turno, me cuesta cero, es gratis. La segunda también me cuesta cero. La tercera, recordemos que todo esto estará tapado, la tercera me cuesta uno de dinero. La cuarta me cuesta dos de dinero. La quinta me cuesta tres de dinero. Fijaos que debajo viene el número en pequeñito, para poder saber lo que esté tapado, saber que nos vamos a encontrar después. Los siguientes serán cinco, siete, diez, hasta treinta. Y este dinero hay que descontarlo de nuestra reserva, que es otro material. Si tenemos, por ejemplo, once y hemos hecho hasta aquí, ya no hemos hecho nada más en el turno, perdemos dos de dinero, porque lo tenemos que pagar por las acciones. Como decía, esta sección marca las acciones que se pueden hacer en el turno, iremos usándolas, se puede hacer varias veces la misma. Son exploración, influencia, investigación, mejora, construcción y movimiento. Pero las veremos con calma, no me voy a parar ahora con ellas. Bueno, hemos visto cómo se gastan los recursos de ciencia, cómo se gastan los de materiales y cómo se gasta el dinero con las acciones. Pero, ¿cómo se consiguen? Bueno, precisamente se consiguen con los planetas. Y es que los jugadores tendrán un montón de cubitos que se colocarán en estos cuadrados e irán tapando los cuadrados. No voy a colocar todos, porque esta es la parte más engorrosa del juego, sobre todo en la preparación. Esto es muy tedioso, se tarda mucho en colocar todos estos cuadraditos. Fijaos que todos los números tendrán al final que quedar tapados. Y son los recursos que yo produzco. En mi turno, si esto estuviese así, yo produciría dos de dinero en cada turno, dos de ciencia y dos de materiales. Con lo cual, al final del turno, subo el dinero dos, subo la ciencia dos y subo los materiales dos. Bien, cuando yo conquisto un planeta, puedo escoger, puedo colocar uno de los cubos, digamos, son cubos de población, llevar a mi gente a los planetas. Por ejemplo, aquí, al planeta marrón, puedo llevar un cubo marrón, de la fila marrón, digamos. Y lo coloco ahí. Ahora, fijaos que yo ahora lo que produzco son tres de marrón, de materiales, dos de ciencia y dos de dinero. Por tanto, al final del turno, tendría que subir la ciencia, perdón, el material, no dos, sino tres. Lo mismo si traspaso uno de ciencia. Sería tres. O en el blanco, pues puedo poner uno de materiales y uno de dinero, por ejemplo. Y ahora, al final del turno, produzco tres, tres y cuatro. Esta es la manera de conseguir más recursos. Fijaos que en esta sección, por ejemplo, no tengo, no podría poner en principio ningún cuadrado de color naranja, que me dé más dinero, porque no hay planeta naranja. Pero como hay uno gris, sí que puedo poner, como si fuera dinero, puedo quitarlo de aquí, para producir más dinero. Y aquí también tenemos el número en pequeñito para saber qué hay después. De manera que nos interesa conquistar planetas para tener más recursos. Pero, claro, conquistar planetas nos cuesta dinero, porque hay que realizar acciones de exploración y colocar discos en el planeta, en la sección, para decir que son nuestras. Y, por tanto, tendremos que pagar por ellos. Es un poco lo que hay que sopesar. Y nos quedan un par de cosillas más en el tableo, que es bastante completo, como veis. Esta es la zona de cementerio. Digamos que si otro jugador, yo tengo estas secciones mías, y otro jugador la conquista, me devuelve mi disco y me devuelve mis cubos. Pero mis cubos no van directamente, es decir, en este turno que me la reconquista, no pierdo ya el material. Sino que se colocarían en el cementerio, y en el siguiente turno, en la siguiente fase de limpieza, que ya veremos, recuperamos todos los cubos a su sitio y perdemos esas producciones. Esto se entenderá mucho mejor en la partida. Dos cosillas más. Esto que indica aquí. Bueno, cada jugador tendrá un número de naves colonia, que son estas, en este caso tres, los humanos tienen tres. Y estas naves colonia es lo que permite trasladar esta población, estos cubos, a los planetas. Cuando yo conquisto una sección, si quiero mover uno de estos cubos al planeta para que me produzca el material, necesito darle la vuelta, que es usar una de mis naves colonia. Tengo tres. Por tanto, en cada turno podré mover hasta tres. También hay una acción que me permite recuperarlas, ya lo veremos. Pues estas son las naves colonia. Y además aquí nos indica 2-1, y eso quiere decir que en cualquier momento, si yo necesito un material, por ejemplo, necesito dinero, que es lo más frecuente, o necesito ciencia, puedo bajar dos posiciones, un material, para subir uno, otro material. Otro recurso, quiero decir. Puedo bajar dos de ciencia para subir uno de dinero, bajar dos de material para subir uno de dinero, para subir uno de ciencia, etc. Esto también varía, depende de la civilización. Los humanos siempre tienen un cambio de 2-1, pero hay extraterrestres que tienen un cambio distinto. Y ya lo último, que es mucho rollo, ya lo último es esta sección. Aquí es donde vamos colocando los puntos de victoria. Recordaréis que os enseñé una bolsa negra que tenía una serie de fichas con puntos de victoria. Que según vayamos ganando batallas, podemos ir cogiendo, son estas, podemos ir cogiendo, y las vemos y en secreto las colocamos aquí. Ya tienen la forma, porque podemos poner hasta 4, en el caso de los humanos, fichas de victoria que al final revelaremos para indicar nuestros puntos. Pero además tienen una forma un tanto distinta, como un cuadrado así con dos mordiscos. Es la forma de la ficha de diplomacia. Y es que además podemos tener relaciones diplomáticas con otros jugadores. De esta manera podemos intercambiarnos, tenemos 3 embajadores, podemos intercambiarnos embajadores. Yo darle un embajador rojo, pues al jugador azul, y el jugador azul darme un embajador azul a mí, que yo colocaré en esta sección. Puedo colocar hasta, como veis, hasta 5. Cada embajador me da un punto de victoria y además, pues es un pacto con otro jugador de no agresión. Pero claro, si coloco un embajador, no puedo colocar una de estas fichas de victoria. No puedo colocar las dos cosas, así que tendré que decidir si quiero hacer diplomacia o si prefiero centrarme en el combate para conseguir fichas de victoria. Hasta aquí los componentes del tablero del jugador. No os perdáis mañana el próximo vídeo, donde ya veremos la secuencia de turno en Eclipse. Gracias por vuestro tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!